El Metiche presenta El Museo de la Caricatura y la Historia de Joaquín Cervantes Basoco presenta Lube del Sexo de la Caricatura y el Año de la Caso de la Caricatura, que es muy importante El Museo de la Caricatura y el Año de la Caricatura y en Tierra de la Caricatura Gracias por ver el video.